En el Museo Fernando Bonfiglioli de Villa María, podrá disfrutarse hasta el día viernes una exposición de grabados con distintas técnicas que marcaron época en el mundo. La muestra está asistida por un coordinador y guía, quien va explicando a todos los que se acercan los pormenores de lo que se está viendo. Se trata de la historia de la masificación de obras a través de grabados y de los distintos estilos que se fueron imponiendo. En la muestra hay obras de grandes pintores como Matisse, Rousseau, Picasso, Andy Warhol, Paul Klee, entre otros, que son originales. Son obras prestadas por museos europeos y la mayoría es la primera vez que pisan suelo americano. Es una muestra para no perdérsela.